Y amigos, es que, claro, Sánchez ha buscado su nuevo perro de presa. Pero vean ustedes, hemos visto el momento donde fijó, tritura a Sánchez. Pero vamos a ver el momento donde a Bascal directamente le retrata y le machaca. Veanlo. Si le hiciera falta el voto de un partido de ladrones, directamente prohibiría las cerraduras. Si al señor Sánchez le hiciera falta el voto de un partido de traficantes de órganos, le daría la dirección del Instituto Anatómico Forense. Y no hace falta decirlo. Si al señor Sánchez le hiciera falta el voto de un partido de violadores y pederastas, pues directamente tendría el voto en agradecimiento a la ley del sí es sí, que tanto les ha beneficiado. Pues amigos, yo creo que esto es demoledor. Habitudo en momentos demoledores. Y Sánchez, que quería lanzar a su perro de presa para tapar sus vergüenzas, pues al final ha seguido totalmente trasquilado. Señor Vera, ¿qué opina usted? Pues yo creo que sí. Que efectivamente ellos han buscado al que podía, digamos, hacer más daño, con ese lenguaje que tiene grosero habitualmente, y que le ha dado muchas tardes de gloria en Valladolid, etcétera, etcétera. Pero al final, claro, cuando te encuentras con diputados que también tienen capacidad para reaccionar y para decirle lo mismo con mejores palabras, con más tranquilidad, y en este caso así lo han hecho tanto Feijó como Abascal, pues yo creo que efectivamente al final el señor Óscar Puente, igual en un momento determinado, fíjese, que yo creo que se arrepiente de haber hecho este servicio a Pedro Sánchez. Porque es un servicio cuando Pedro Sánchez le ha maltratado a él durante muchísimo tiempo. Pero bueno, recoges el fruto de lo que siembras, y a mí me parece que en ese caso tanto Abascal como Feijó han estado muy bien en las réplicas al señor Puente. Yo lo primero que quiero decir es que para mí España es una nación, no es una constitución, pero la constitución española es la norma jurídica que tenemos en este momento y que la necesitamos como norma jurídica y como arma para tener la cohesión social y la cohesión territorial necesaria en este momento. Lo que hemos visto por el señor Puente, por toda la izquierda que ha intervenido desde Esquerra Republicana hasta Sumar, es lo más zafio, y no voy a retirar un apelativo de los que voy a decir, lo más zafio, lo más bajo, lo más vomitivo y lo más miserable que yo he podido ver en mi vida. Y eso es lo que sois vosotros, vosotros, la izquierda. Zafio, bajo, vomitivo y miserable. Esperamos que hagáis cosas peores, pero es que no sois enemigos para ningún patriota, porque nosotros, los patriotas, estamos dispuestos a luchar por España porque en el fondo no nos mueve ningún interés. A vosotros os mueve solamente un interés, que es acabar con España, pero no vais a poder. Señor Tamboleo, ¿cree usted que las izquierdas van a acabar con los patriotas? Bueno, a los patriotas, afortunadamente, aquí yo creo que hay un buen filón de resistencia, entonces es muy difícil, pero Oscar Puente va a ser ministro dentro de un mes. ¿Usted cree? ¿Por qué tiene esa actitud tan negativa? ¿Por qué no confía en la sociedad? En España, en España siempre ha sido capaz, en los momentos más difíciles, siempre ha habido algo que ha salido y nos ha salvado. La sociedad civil, por ejemplo, imagínese que hay una manifestación con un millón de personas en Barcelona, eso va a hacer capacitar a Sánchez y sobre todo a su majestad del rey, que eso puede llevar a un conflicto civil, si esta gente lleva por esos lares esta situación. O sea, si se hace, todo el mundo pone demandas contra Sánchez como se ha propuesto. Si, como ha dicho el señor Sánchez de Real, empieza a verle dentro de las formas y de la educación, y de lo que marca la ley, acoso a dejar a ver democrático, como decía el señor Iglesias, a los miembros del PSOE y de su gobierno. Si se empieza a hacer toda esa movilización, podemos parar esto. Pero yo creo que hay que tener ese empuje y sobre todo ese objetivo de victoria. Pues punto primero, yo animo a todo el mundo a que asista a esa manifestación, que ojalá sea masiva, en Barcelona. Eso, sin lugar a dudas. Pero punto segundo. Felipe tiene hecho el apaño con los señores del foro de Davos que mandan en las televisiones en España. A cambio de que no le saquen ninguna cosita, pues va a seguir haciendo lo que le digan. Y es lo que va a pasar a lo largo de estas semanas, como lo vamos a ver. Le va a dar la investidura a Pedro Sánchez y va a firmar la amnistía. Y eso es exactamente lo que va a pasar. Entonces, con esos miembros, lo que habría que hacer es un movimiento muy fuerte de oposición en el que el Partido Popular y Vox deberían de haber tomado ejemplo en circunstancias de cómo en Italia, aunque luego Meloni haya salido por donde ha salido, consiguió hacer una coalición que aglutinaba a todo el mundo. O sea, eso ha sido posible en nuestro país vecino. Aquí en España, sin embargo, no ha sido posible hasta el punto de que es que si empezamos a hablar de las vergüenzas, pues tenemos que hablar de las vergüenzas, de los escaños que ha perdido la derecha en Gerona y en Lérida por estarse Vox pisando al Partido Popular. Entonces, si sacamos un escaño de Gerona, sacamos un escaño de Lérida, sacamos el de Ipuzcoa y sacamos otro por Madrid, ahora mismo no estaríamos hablando de esto. Entonces, los principales responsables están en Génova 13 y en Bapú, que son unos señores que solo les interesa sus glúteos. O sea, no les interesa ni la nación española ni les interesamos el pueblo español. Ese es el principal problema, al margen del señor de los apaños de Davos. Entonces, con esos mimbres, ahora mismo es muy, muy, muy difícil que el cesto vaya a salir bueno. Yo, por supuesto, animo a todo el mundo a manifestarse en Barcelona y cualquier otro movimiento social que pueda haber después. Yo, desde luego, que lo animo también, pero ojalá tuviéramos en España un movimiento que yo acabo de estar allí hace dos meses que admiro muchísimo, como el de Javier Milei, que es un héroe nacional para Argentina, o como otras personas en el mundo, como Donald Trump, que están luchando contra todo el sistema y contra toda la bazocia que hay suelta. No, yo creo que Rubén tiene mucha razón en esto que plantea, porque efectivamente el PP y Vox tenían que haber llegado a un acuerdo básico, sobre todo, si no dices en todas las provincias, sí en provincias en donde sabes que efectivamente esa pugna entre los dos, al final, son votos que se le dan a los contrarios. Y al final, pues claro, efectivamente, el señor Feijó no va a salir por cuatro escaños, que son tan pocos que fíjese si las cosas se hubieran hecho de otra manera. Si en esas provincias que aquí lo hemos dicho en muchas ocasiones, don Jesús, lo hemos comentado aquí y en otros muchos programas, hay provincias que tienen un determinado número de representantes en el Congreso que si la pugna se mantiene, pues al final lo que está haciendo es posibilitando que los de enfrente tengan un escaño más que tú y ahí se suman unos con otros y no se llega a donde hay que llegar. Hombre, a mí me ha parecido que la actitud que hoy han tenido en el Congreso tanto Feijó como Abascal, pues ha sido una actitud buena. Oye, no podía ser otra, no podía ser otra. En fin, Abascal ha dicho le vamos a votar sí o sí porque consideramos que la situación del país es tal que no tenemos más remedio, vamos, no tenemos más remedio, que le vamos a votar porque sí, sin ningún tipo de petición que me parece que es lo que procede en una circunstancia de ese tipo y Feijó pues ha estado en una actitud yo creo que mucho mejor de la que podíamos imaginarnos hace bastante tiempo y bueno, al final se han tenido que poner de acuerdo en un montón de provincias, en un montón de ayuntamientos, en un montón de autonomías y las han sacado adelante y a mí me parece que lo que tienen que hacer es que esta posibilidad de encuentro entre estas dos formaciones sea habitual y que digan lo que digan oiga, es verdad que unos van a defender unas cosas que nosotros a lo mejor no están de acuerdo muy bien, no sé no hay por qué estar de acuerdo al 100% en todos los planteamientos que tiene el partido con el que presuntamente tienes que aliarte pero hay cosas básicas sí que puedes estar de acuerdo y desde luego tanto al PP como a vos en el ámbito de la economía en el ámbito de temas de muchos temas sociales en el ámbito territorial que les unen más cosas que les separan y yo creo que por ahí es por donde tienen que ir teniendo en cuenta de que las próximas elecciones fíjese que a lo mejor nos quedan cuatro años y ya vaya usted a saber lo que ha pasado o dos meses o dos meses pero vaya a saber lo que ha pasado en cuatro años en este país no se pueden cometer errores de básica porque lo hemos dicho muchas veces allí donde no hay opciones tienen que ir juntos que se las apañe y que vayan juntos porque así el escaño ese se gana no se pierde muy rápido el espectáculo que ha dado el partido popular y Vox y por este orden quiero hablar el primero del partido popular y luego Vox ha sido terrorífico en estas elecciones evidentemente de primero de básica no de primero de ya no sé qué decirlo porque es que lo de repartirse las circunstancias lo sabe bueno hasta un niño de cinco años no necesita tener la EGB en mi época o lo que fuera pero luego ha sido han continuado porque se han visto algunos ministros otros han visto que tenía mayoría absoluta y otros pues bueno que habían ganado las elecciones sobrados y el resultado lo hemos visto cuál ha sido cuando desde esta casa también hemos estado diciendo que había que pelear hasta el último voto y lo hemos estado clamando y gritando constantemente porque la realidad no nos ha quitado luego la razón segundo es el momento de que los partidos políticos como el Partido Popular y Vox se den cuenta que son un mero instrumento de la sociedad civil de los españoles y de una cuestión mucho que está por encima que se llama España son un instrumento y además como sociedad civil ahora nos toca dar un paso para adelante apoyar las manifestaciones el otro día en la manifestación del Partido Popular yo estaba cerca de ella no participé en la manifestación del Partido Popular pero si hablé con muchos de ellos el comentario generalizado no era a favor del Partido Popular y de Vox es más había gente hasta de Vox y había gente del Partido Popular y estaban unidos porque la defensa mayor en este momento es una cuestión mayor que se llama España y como sociedad civil estamos llamados en este momento ustedes nosotros todos a la acción en contra de la izquierda repito a la acción en contra de la izquierda porque quieren acabar con España y tercero para acabar frente a la acción de la izquierda la reacción nuestra y eso es lo que se espera de todos nosotros repito frente a la acción de la izquierda la reacción nuestra y si no somos capaces de hacer esta reacción es que no somos españoles y si no somos capaces